Bien amigos de Telecuentos News, ustedes pueden observar, estamos aquí en Juan Griego, isla de Margarita, Venezuela, que hay una concentración del chavismo mientras la marcha de la oposición está pasando al frente. ¡Observemos! Veamos, vamos a observar un poco las caras de... Aquí vemos a un pueblo que salió a la calle, el pueblo neospartano, que se trasladó de los diferentes municipios del estado Nueva Esparta, recordando que son 11, y se trasladaron aquí al municipio marcano de Juan Griego, a participar en esta concentración convocada por el presidente listerino, Juan Guaidó. ¡Muchas gracias a ti, maravilloso! ¡Muchas gracias a ti, maravilloso! ¡Liberta! 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 ¡Liberta!